Págate, 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 págate Esto te pega y yo me voy a pegar En mi habitación yo te di color, yo te di calor Yo te hice el amor, te llevé pa'l mor Te compré el Ebron, músico de sol Yo niflé mi bron, chileno sonando en el front Ya es Amalaya, se cree viejo pero tiene falla Que nadie te calla, que yo soy el que te calla La cama, mi amor, así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Esto te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Esto te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Amo limosina porque me fascina como tú caminas Mi fonita combina, hasta sus uñas son finas Su ropita de vitrina, bikini pa' la piscina Le compré una casa al lado mío pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok, ahora se cree bailarina Le pasé yo mi vlog, ahora se cree asesina Mi voz es un top y ella es tremenda mina Si fuera por mí le rompo la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Pégate, 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 pégate Pégate, 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 pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Pégate, pégate, pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, pégate Ay, soy Joe, yo le sale Pa' nadie, hoy se gana Cállate, deja mi clan Vamo' a llegar, vamo' a ganar We call you de Averlú, uh, 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 uh Yo lo sé, that what you El dolor de tu corazón Yo le traje a este negator